Me llama mucho la atención los números del expresidente Leonel Fernández Reina. El día de ayer ante gente de la Fuerza del Pueblo, les estaba dando la siguiente explicación. Les estaba diciendo que el 80% del padrón electoral son los que van a votar en estas elecciones. Son cerca de 8 millones de dominicanos y dominicanas que están inscritos en la Junta Central Electoral. Entonces el 80% va a ir a votar, pero de ese 80% el 80% va a votar. Entonces significa que el que gana en primera vuelta tiene que tener 3 millones de votos para que pueda ganar la presidencia de la República en primera vuelta. Él afirma, el expresidente Leonel Fernández, que la Fuerza del Pueblo tiene 2 millones de personas inscritas en su partido. 2 millones, él lo asegura. Yo dudo muchísimo eso. Es más, yo dudo que cualquier otro partido pueda tener inscrito oficialmente, legalmente, no muertos y no dobletear a las personas y demás, 2 millones de inscritos en su partido. Entonces, dice que para conseguir los 3 millones de votos, obviamente nada más le hace falta un millón porque él asegura que los 2 millones que tiene en el partido Fuerza del Pueblo van a ir a votar ese día. O sea, no va a faltar nadie. Los 2 millones se van a parar tempranito y van a ir a votar. No van a faltar ni 50. Son 2 millones exactos. Y él tiene que buscar un millón de votos para que gane. Y asegura que un millón de votos es fácil de conseguir y que él va a ganar en primera vuelta en mayo próximo. No, y también dijo que tiene 2 millones de seguros inscritos, pero que en sus consultas a través de las redes sociales y encuestas ha detectado que tiene unos 600 mil votos ahí también seguros. O sea que entonces nada más le faltarían 400 mil para tener y completar los pan comido, con una facilidad que lo dice. Y lo peor de todo es que la gente que estaba ahí escuchando, obviamente le estaba creyendo estos falsos números y le aplaudían. Eso es lo interesante de eso. Yo no sé cuál es la terquedad, el capricho de querer volver a ser presidente de la república. Tres veces ya fue presidente y no solucionó ni mínimamente los problemas más trascendentales de la sociedad dominicana. Luz, agua, inseguridad, etcétera, etcétera. Al contrario, eso siguió. Bueno, si bien es cierto que pudo haber hecho el metro, que mucha gente me ha escrito a mí en mi canal, que gracias a Lionel tenemos el metro. Bueno, sí, de alguna manera ha dinamizado la movilidad de Santo Domingo. Eso hay que aceptarlo. Es verdad. Pudo haber sido. Pero finalmente los problemas más profundos de la república dominicana siguen ahí. Y ya fueron tres veces que él fue presidente de la república. En una ocasión, en un programa de César Medina, hoy mismo se llamaba, si no me equivoco, hoy mismo. Sí, hoy mismo. Pero cuando todavía estaba César Medina. Cuando él le daba entrevistas solamente a César Medina. Le preguntó, sí, era su mano derecha, digamos, en los medios electrónicos. No era su periodista favorito. En los medios tradicionales, más bien. Era su periodista de mano ahí. Todo lo que dijeron él había que replicarlo. Y le preguntó, César Medina, a pesar de eso, le preguntó que por qué tres veces reelegirse. Y iba en la segunda, iba en la segunda, ya era su segundo periodo presidencial. Y la pregunta fue con respecto a que venía la tercera. Y de hecho le dice el expresidente, no, el político que aspira a reelegirse tres veces ya hasta da asco. Yo me acuerdo bien de esa palabra. Ya hasta da asco. El mismo pueblo lo repugna. El mismo pueblo lo rechaza. Ya es una terquedad. Es una obsesión por el poder. Y mírenlo ahora. Ya son tres y ahora quiere la cuarta. O sea, es un capricho. Es una obsesión de Leónel Fernández Reina a querer ser presidente. Y lo que más me llamó la atención, y lo dijo en Esto no es radio, que yo creo que a lo mejor ustedes no repararon en eso, cuando le pregunta, ¿cómo se llama? El que controla, el controlador de Esto no es radio, Ariel Santana, le pregunta, señor expresidente, ¿por qué cuatro veces querer ser presidente? Y escuchen bien lo que le respondió. Mira, ¿cómo hace Ale la...? Mira, ché, ché, joven. Escúchame, escúchame. Mira, te voy a explicar. Una vez... No, no le sale muy bien a mí, no. Fui con un grupo de gente cuando era presidente a Silicon Valley. Y ahí nos dieron unas gorras. Y yo inspecciono la gorra, dice el expresidente Leónel Fernández, y yo veo que en la gorra dice Made in Dominican Republic. Y yo, wow, mira, aquí estamos, o sea, en Silicon Valley, ¿no? Una gorra hecha en República Dominicana. Entonces, yo quiero volver a ser presidente para una cosa, que en lugar de que haya gorras en Silicon Valley, haya dominicanos haciendo software. Por eso quiero volver a ser presidente. Por eso quiero volver a ser presidente. Una sola razón. Que los dominicanos, ingenieros, ¿no? Que los desarrolladores de software y de hardware vayan y trabajen en aquel emporio de las tecnologías. Pero hay que decir algo, ¿eh? El ITLA... Lo armó él. Armó el ITLA. Y el ITLA funcionaba, ¿eh, señores? Sí, pero el ITLA funcionaba. Infotec. Infotec lo, digamos que... ¿Lo hizo más técnico? Lo hizo, lo mejoró en gran medida. Yo no... Yo te voy a decir una cosa. Leónel Fernández no mejoró las condiciones materiales de vida del dominicano. Y eso es imperdonable. Leónel Fernández no mejoró la educación. De hecho, fue un obstáculo para la aplicación del 4%. Fue ese gran... Sí, ese gran obstáculo por el cual se empezaron a articular las organizaciones sociales civiles en el país que, miren cómo han salido sus principales dirigentes, cómo están trabajando ahora para este gobierno y son una decepción. Pero independientemente de eso, el reclamo era justo. Leónel Fernández ha hecho muchas cosas que realmente con las que yo estoy totalmente en desacuerdo. Fue el que regaló las empresas públicas en República Dominicana. Hay muchas cosas. Podemos hacer una enciclopedia de cosas realmente nefastas que ha hecho Leónel Fernández. Ahora bien, yo creo que también a él le tocó modernizar un Estado. No había un Estado como tal, men, al tomar el poder en 1996. Vamos a estar claros en eso. Con lo bueno y con lo malo, ¿verdad? Porque Leónel le metió receta neoliberal, guillado de loco, de los 90, al gobierno. Balaguer no quería eso. Y es una de las razones por las que Estados Unidos quería también imponer o, digamos, desalojar a Balaguer del poder porque ya él no era el mandatario que se adecuaba a ese momento. Entonces, yo pienso que Leónel Fernández quizás no debe volver al poder, pero tampoco debemos hacer una tabla rasa como que él no hizo nada. Todos los presidentes, por malo que sean, malísimos, algo han hecho. Y yo creo que también sería, para mí no estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, Luisín Jiménez, ¿verdad? Luisín Jiménez, el comediante. El comediante comentarista. Un político. Un tipo, no, no, un sociólogo. Sociólogo, sí. A mí me parece brillante Luisín Jiménez y yo, a mí de verdad... Extalento de Freddy Verasgoico. Sí, pero ese no es su origen. Su origen es votando el golpe. Ahí fue que él hizo así. Sí, el tema es que Luisín Jiménez dijo algo que eso sí es un tema de los legados negativos de Leónel Fernández. Y es que él hizo muchos periodistas millonarios. Claro, él lo hace convenientemente porque él apoya a este gobierno y se está olvidando de que hay muchísimos periodistas de los que Leónel hizo millonarios, haciéndose más millonarios, y de que hay otros que estaban debando sobre el diablo, tenían 20 años fuera del poder, que están ahora haciéndose millonarios también. O sea, que no es... se olvidó un poco de eso. Pero es cierto. Leónel Fernández articuló una red, y eso pasó, señores, por primera vez en el país. Porque si bien los periodistas se hacían ricos, eran como islas. Leónel articuló la primera red de comunicadores al servicio de un partido, o de un candidato, y de la obra de gobierno de un presidente. Él fue el primero que articuló eso, y lo hizo oficial. Con la ayuda de Núñez, ¿cómo se llamaba el director de prensa? Rafael Núñez, que ahora se identifica mucho con este gobierno, él estaba en la fuerza del pueblo, muy temprano, muy embrionaria la fuerza del pueblo, parece que tuvo unos diferendos ahí, se salió de la fuerza del pueblo. Creo que ni siquiera llegó a las elecciones de 2020, y se identifica, lo veo identificándose mucho con este gobierno. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Luisín Jiménez, él oficializó eso. Entonces, ya aquí, cuando uno opina, tiene que diferenciarse de, bueno, yo soy realmente independiente o soy comunicador político. Ya eso es de oficio así. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo tengo la capacidad para reconocer las cosas loables que hizo Leonel Fernández en sus gobiernos, como dice Edwin. O sea, nosotros éramos una aldea, prácticamente. Una vez llegó Leonel Fernández, el Estado se modernizó, él pagó el precio, porque salió de la presidencia como uno de los presidentes más impopulares en ese entonces. Pero eso es bueno, porque demostró que no le importó mucho el costo político, que es lo que hace que los presidentes no hagan su trabajo. El costo político, porque siempre están pensando en su relación. Entonces, ahí, todos los males que están establecidos, ellos no los resuelven, sino que los administran, pensando en el costo político y en que eso le va a costar votos a la hora de reelegirse. Leonel, en su primer gobierno, trabajó sin pensar en una relación, pero pagó el costo, ¿no? Sí, sí, él estaba solo. En el último año ejerciendo el poder ya él estaba solo. Vimos cómo las instituciones públicas tomaron una forma fluida de trabajar, se eliminaron estos, los buscones. Sí, se empezaron a eliminar buscones. Y, señores, también, el sistema de transporte aquí en la República Dominicana era por temporadas. O sea, aquí habíamos pasado por la onatrate, por las banderitas. Nada funcionaba. Y nada de eso funcionaba. Siempre, a pasar de dos, tres años, era un cementerio de autobuses y chatarra. La onza, que hoy todavía funciona, eso es el gobierno de Leonel Fernández. Y la onza empezó a funcionar. Y te voy a decir una cosa, cuando mejor funcionó, fue en su época, con él. ¿Cómo se llama? Ignacio Ditren. Yo, y yo estoy diciendo que para mí no son serios a la mayoría de esta gente. Bueno, en su época no, es que él fue que la onza. Ignacio Ditren, ¿no? Ignacio Ditren, que para mí es el que más tiempo lo ha dirigido, porque estuvo varias veces. Alejandro fue el creador. Alejandro fue el creador de Amet. Sí, pero también es de la onza. No, 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 de Amet, de Amet. No, no, Amet, Amet, o sea, la única vez que tú puedes decir que Amet funcionó ejemplarmente, fue con Halle German. Sí. Fue, eso era, es más, en esa época de Halle German, que no recuerdo cuánto duró, que no fue tantísimo. El primer gobierno de Leonel. No, no, o sea, el tiempo que duró Halle German manejándola. Oye, eso era un ejemplo, pero de, óyeme, de rectitud. No, era que ese señor era... Y tú veías, tú veías con respeto a los agentes de Amet. Fíjate. Y tú sabes que los odió. Déjame decirte esta pequeña anécdota. Tú sabes que, porque te lo estoy diciendo, él lo afirma. Que me desmienta el presidente Medina. Pero él me dijo, él dijo, en un programa, no, no, escúchenme, en un programa de radio, creo que fue un matutino alternativo, difunto, Halle German, por supuesto, murió en el año 2016. Él dijo que quien lo quitó de ahí fue Danilo Medina. Porque quería nombrar gente de él en Amet. Y él se negaba. Ya. Siendo Danilo secretario, me parece, secretario técnico, administrativo de la presidencia, algo así. Y él era el hombre también que operaba en el gobierno de Leonel. Que manejó gran cuota de poder. Y él dijo, no, no, aquí no van a nombrar compañeritos de partido. Aquí hay gente que tiene que tener talento, gente de verdad, gente que trabaja. Y eso le tuvo un gran problema, un gran conflicto ahí. Y me parece que él hasta renunció. Bien, fíjate cómo de Leonel Fernández ni sus grandes adversarios pueden negar esos logros que quedan en la memoria colectiva del pueblo dominicano cuando se habla del transporte, la onza, el metro, los elevados. Esas cosas, la organización del Estado. Esas cosas, ni sus peores enemigos los pueden negar. Cuando hablamos, por ejemplo, del gobierno de Hipólito Mejía, que es lo que nos llega a la memoria. Problema. En este gobierno, la verdad es que Luis Abinader, con tres años de gobierno, no tiene nada que mostrar. No, y lo que muestra es continuidad. Continuidad de cosas que comenzó el PLD. Todavía sigue inaugurando cosas que... Obra que Danilo comenzó. Que Danilo comenzó. Es decir, yo tengo esa capacidad de reconocer esos aportes de Leonel Fernández. Ahora, también tengo la capacidad de decir, señor, ya usted tuvo su tiempo. Ya está bueno, ya está bueno. Totalmente de acuerdo. Ya está bueno. Y los números que da son preocupantes, a pesar de que no creamos... Obviamente son inventos. No, no, a pesar de que no creamos de los dos millones que tiene en sus manos, la verdad es que las encuestas le rondan el 30% a Leonel Fernández. 27, 27. Bueno, pero se supone que de aquí a allá tiene que crecer, no tiene que bajar. Entonces, si logra un 30%, estamos hablando que con un 30%, Javier Milei es presidente de la República de Argentina. Exactamente. No, y Leonel tiene algo que es mucho rechazo, que eso le afecta muchísimo. Eso te iba a decir, que tiene una alta derecha. Pero la base de voto más duro que hay aquí, entre los candidatos, es de Leonel Fernández. Porque muchos peledeístas van a votar por Leonel. Súmale eso, tú lo vas a ver. Como muchos peledeístas van a votar por Leonel. Eso es así, señores. Porque los jefes bajan línea, pero tú no la sigues. A la hora del cuartico curo, cuando tú votas y tú estás solo. Y la gente lo que quiere es llegar al poder. Entonces, que también hay que sumarle eso. Esta es la quinta pata. José Maracayo. El charro bachatero. Fernando González. Edwin Cruz. Recuerden suscribirse. Activar campanita. Y darle a me gusta para seguir creciendo. Y lejos. ¡Gracias! 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 Gracias.